Bueno, a ser algunos o la mayoría ya me escucha bien. Bueno, mi nombre es Carlos Santana, soy desarrollador del framework XAMPHP que hoy les voy a presentar. Y pues bueno, supongo que la mayoría de ustedes o gran parte de ustedes conoce algún framework ya XAMPHP o en algún otro lenguaje. Entonces la idea es presentarles este desarrollo que hice y que hicimos por medio de nuestra empresa Milsop. Y pues bueno, yo creo que voy a empezar la presentación. Tuvimos unos inconvenientes ahorita para mostrar la pantalla. Entonces yo creo que al finalizar la presentación igual les paso mis datos de contacto y les puedo pasar algunos tutoriales y videos que tenemos para que puedan empezar a probarlo. Porque se nos fue imposible poder compartir pantalla ahorita con la plataforma que he estado manejando. Y pues bueno, empecemos. Primero que nada me gustaría hacerles esta pregunta. A todos es abierta y si me la pueden responder en el chat. Para ustedes, ¿qué es un framework? Si me pueden responder ahí. Si es un marco de trabajo en español, pero más que un marco de trabajo, ¿qué entienden por la palabra framework? Por favor. Un entorno de desarrollo. Una plantilla. Un conjunto de funciones para facilitar el desarrollo. Buenas prácticas. Perfecto. Bueno, más o menos tiene otro. Yo les voy a compartir tres conceptos. el primero es que es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para resolver un problema en software es un conjunto de librerías y códigos ya realizados y en otras palabras simplemente es una forma de organizarnos ¿Qué ventajas tiene utilizar un framework? utilizar un framework tiene bastantes ventajas la primera de ellas es la escalabilidad y el mantenimiento de nuestras aplicaciones esto quiere decir que nosotros podemos crear aplicaciones muy amplias y bueno, se facilita mucho el mantener esas aplicaciones con un framework ¿Tienes independencia de la lógica de negocio e interfaz gráfica? Bueno, SAP HP implementa, como ustedes han de conocer, a lo mejor el MVC que es el patrón de diseño de modelo vista controlador bueno, SAP HP implementa una mejora que se llama HMVC si la han escuchado, igual le vemos ahorita más adelante la H, bueno, es de Hierarchical Model View Controller que es sobre jerarquía y ahorita les voy a explicar cómo funciona les recuerdo, las preguntas que tengan vayanlas dejando en el chat y al final las voy a ir contestando bueno, tienes otras ventajas como desarrollo más rápido y mejor librerías y códigos ya realizados y ahí está esa documentación hay otras más como independencia de bases de datos esto quiere decir que tú puedes desarrollar una aplicación en MySQL y si tu cliente o tu jefe te emigres a esa aplicación a Postgre, a Splite, a SQL Server e incluso a una base de datos no relacional lo puedes hacer sin tener que rehacer toda la aplicación simplemente necesitas cambiar el drive de base de datos que vas a manejar y con eso simplemente puedes hacer utilizar cualquier tipo de base de datos bueno, suelen seguir la mayoría de las mejores prácticas en este caso SAP PHP, la versión nueva, la 3.0 implementa los estándares PSR0, PSR1 y PSR2 que se los voy a mencionar más adelante son los estándares nuevos sobre calidad de código bueno, sobre estilos de programación y cuestiones ya de PHP y se los voy a hacer mención más adelante y bueno, también utiliza bastantes patrones de diseño generas menos código, menos complejidad te haces más productivo y por frente a las empresas les generas costos bueno, también hay algunas desventajas de utilizar un framework no todo es color de rosa en ocasiones nos pueden limitar porque no sabemos modificar algo del núcleo o no realiza lo que pensamos que debería ser esto muchas veces nos puede llegar a frustrar porque a lo mejor si no tenemos mucha experiencia o mucho tiempo sin utilizar algún framework bueno, pues se nos puede hacer complicado meternos directamente al core o al núcleo y poder modificar algo que queramos muchas veces los programadores también tenemos cierto ego y no nos sentimos realizados porque no todo el código es nuestro pero bueno, esta idea yo creo que tiene que ir desapareciendo porque para eso es el software libre y para eso es el open source para compartir, para desarrollar para crear nuevas aplicaciones a partir de otras etcétera y bueno, en algunos frameworks la curva de aprendizaje puede ser mayor en este caso, bueno, en lo personal SunPetch tiene una curva de aprendizaje bastante corta yo capacité a unos chicos que están trabajando ahorita con nosotros en cuestión de dos semanas ya están desarrollando aplicaciones en el framework entonces es bastante fácil, bastante rápido de aprender y bueno, utilizando el framework al final nos fijamos en la importancia cuando no utilizamos un framework desperdiciamos el 90% de nuestro tiempo en cosas básicas y cuando utilizamos un framework invertimos el 70% directamente en nuestras cosas importantes una nota importante es que un framework es una metodología pero no lo hace todo solo ahora, ¿qué es SunPetHP? bueno, SunPetHP es un framework de desarrollo de aplicaciones web escrito en PHP 5 utiliza distintos patrones de diseño y las mejores prácticas como les mencioné anteriormente lo estamos utilizando en la versión 3 los estándares PCR0, PCR1 y PCR2 para producir un código de mayor calidad ¿por qué utilizar SunPetHP? bueno, mucha gente me hace esta pregunta casi siempre ¿por qué utilizar un framework y no otro? ¿qué ventajas tiene? etc. y bueno, estas son algunas de las ventajas es fácil de instalar y configurar es fácil de aprender puedes crear casi cualquier tipo de aplicaciones web es compatible con distintas plataformas por la naturaleza de Patchwork puedes correr en Windows, Mac o Linux es orientado a objetos está optimizado para SEO para URLs, tiene URLs amigables tiene integración con Twitter para aplicaciones sociales bueno, en esta versión nueva acabamos de implementar también la API de Facebook para que puedan desarrollar sus aplicaciones sociales más fácil tiene integración con frameworks de CSS detección de dispositivos móviles y responsive web design utiliza varios patrones de diseño las mejores prácticas para producir un código de mayor calidad tienes aplicaciones escalables fácil de mantener hay documentación en inglés y en español y bueno, lo mejor de todo es que es software libre bueno, también en SampHP no nada más nos preocupamos por tener una metodología ágil sino también por el diseño entonces incorporamos tres de los frameworks de CSS más utilizados el 960GS Blueprint y Bootstrap de Twitter y bueno, otra librería que utilizamos es OpenGS no sé si la han dado o la conocen que es para tener un MVC del lado del cliente está bastante interesante esta tecnología si no la conocen aún los invito a que accedan a cojobs.vis por ahí tenemos algunos videos que nos hizo favor de grabar Eric Ruiz que es un master one y pues bueno, ahí pueden aprender bastante bueno, ¿qué requerimientos mínimos necesitan para hacer funcionar su SampHP? bueno, ocupan SQLite bueno, o sea, algún driver de estos que ven ahí en presentación ya sabe SQLite, MySQL SQL Server 2008 adelante PostgreSQL e inclusive estamos o implementamos MongoDB que es una base de datos de una escuela y funciona a partir de la versión PHP 5.2 en adelante bueno, ¿cómo pueden descargar SampHP? ahí está la dirección de la repositoria es git.com diagonal mixof diagonal SampHP y lo pueden clonar de la siguiente manera con el código que está diagonal git clone git dos puntos doble slash git hook.com diagonal mixof diagonal SampHP.git de esa manera lo pueden clonar bueno, les explico ¿qué es HMVC? bueno, primero que nada veamos ¿qué es el MVC normal? como ustedes saben son las siglas de modelo vista controlador y bueno, el funcionamiento es muy sencillo el cliente hace un request o una petición a nuestro controlador y el controlador manda otra petición al modelo en caso de necesitar información ojo en el modelo a ver ¿sí me están escuchando o no? ¿sí me escuchan ahí en el chat? pasó hasta rápido el chat bueno, creo que sí me están este, ok bueno, les decía del MVC que el usuario o el cliente hace una petición al controlador este manda otra petición al modelo si necesita información ojo este en el modelo no nada más quiere decir que van a interactuar con una base de datos quiere decir que van a interactuar con un fuente de datos puede ser un web service puede ser una base de datos puede ser un archivo JSON un archivo XML etc ¿sí? y bueno después que el modelo regrese la información al controlador el controlador renderiza la vista para posteriormente mostrársela al cliente y darle una respuesta ese es el funcionamiento del MVC MVC normal o tradicional ahora ¿qué es el HMVC? es exactamente lo mismo pero ordenado de manera jerárquica esto quiere decir o bueno en SMPHP en la versión 2.2 me parece hacia atrás utilizábamos MVC normal lo que nos implicaba que únicamente podíamos tener un controlador un modelo y n vistas por aplicación pero ahora con la implementación del HMVC ahora podemos tener n vistas n controladores y n modelos por aplicación bueno una de las ventajas que tiene SMPHP sobre algunos otros frameworks por ejemplo contra Codeigniter es que en Codeigniter tú nada más tienes tu controlador tu carpeta de models y ahí pones todo y bueno si tú ocupas implementar HMVC lo tienes que hacer por medio de un plugin no no lo tiene de manera nativa cosa que SMPHP sí lo tiene entonces tú haces tus aplicaciones en SMPHP de manera modular quiere decir que tienes tu carpeta ahorita vamos a ver más adelante una estructura de una aplicación bueno vamos primero por los primeros pasos ahí no sé si alcancen a ver el código bueno es un pequeño código de un controlador bastante sencillo por ejemplo aquí clase agenda gamebox controller que extiende SMPHP tienen su constructor donde cargan su objeto de templates y tienen el modelo con this agenda gamebox model igual a this model entonces con eso cargan el objeto de agenda y mandan a llamar al método teme que es para que les cargue el diseño que ustedes configuraron en su archivo de config.php del framework y bueno ya tienen ustedes aquí sus métodos el método contact por ejemplo manda a llamar a algún método del modelo de agenda gamebox model manda a llamar a get contact y le pasas cierto id entonces te va a regresar cierta información entonces este es un pequeño ejemplo de un controlador otro ejemplo otro ejemplo ahora del modelo es igual tienes tus clases tu clase agenda de un bajo model extiende también a SMPHP LOAD y en el constructor cargas tu objeto base de datos especificas que tabla vas a utilizar que campos vas a utilizar y bueno ya puedes hacer tus funciones para mandar a llamar a base de datos en este caso utiliza SMPHP un active record si se fijan yo no estoy haciendo ninguna consulta SQL explícitamente simplemente el objeto debe mandar a llamar el find este le paso el id del contacto coma la tabla y coma los requiero entonces este método find equivale a que si yo hubiera escrito select name email from contacts where id contact o el campario sea igual al id que me están pasando entonces esta es la ventaja que les da el framework para que ustedes puedan cambiar con cualquier server de base de datos y bueno esta es la estructura de una versión en SMPHP como les mencioné anteriormente ustedes tienen su carpeta de aplicaciones o applications y posteriormente tienen la carpeta de blog que en este caso sería su aplicación para crear un blog dentro de blog tienen tres carpetas tres carpetas que es controllers models y views y bueno dentro de controllers tienen sus archivos para controladores igual en los modelos y en las vistas pueden tener una carpeta para crear sus CSS pueden crear otra para sus javascripts o pueden crear sus vistas entonces es decir ustedes es más fácil que gestionen un blog separando por ejemplo los posts para un controlador y en los comentarios en otro controlador entonces de esta manera bueno se les facilita mucho y agiliza más la carga de la aplicación y bueno estas son convenciones de desarrollo de las cuales se utiliza el PCR0 PCR1 y PCR2 como les mencionaba y bueno estas más que estándares para el framework son estándares de PHP y de estilos de programación entonces les recomiendo para que puedan mejorar su su estilo de desarrollo a ver creo que ahí ya no se está escuchando a ver me confirman si se sigue escuchando ¿verdad? ok bueno entonces si siguen escuchando bien bueno les comento las convenciones de desarrollo la primera es que los archivos deben utilizar solamente la etiqueta de apertura de PHP y los short tags que es la apertura y un igual que es decir esa equivale a un echo en PHP o un print y bueno la segunda es que los archivos solo deben utilizar codificación UTF-8 las funciones solo deben retornar un solo valor bueno eso es universal en cualquier lenguaje programación tiene esos estándares las clases se escriben con la primera letra mayúscula y se utiliza el guión bajo como separador por ejemplo blog guión bajo model y bueno tiene la letra mayúscula al inicio de cada palabra las constantes deben ser definidas en mayúsculas y utilizar el guión bajo como separador los métodos y funciones deben ser escritos utilizando la técnica camel case supongo que conocen ustedes la técnica de camel case es simplemente nombrar o intercambiar minúsculas y mayúsculas en el nombre de los métodos y funciones la octava es que debemos validar que las funciones existan las funciones que vamos a crear necesitamos validar que no existan utilizando la función function guión bajo exist de PHP es decir siempre que tengamos un helper o algo que vayamos a crear una función tenemos que validarla para que no tengamos el conflicto de que ya está previamente definida esa función en algún otro archivo nos vaya a ocasionar algún problema las funciones perdón las llaves deben estar abajo solamente en las clases y en los métodos y bueno la identación debe ser con un tabulador establecido a cuatro espacios las constantes true, false y null deben ser escritos en minúscula y el número de caracteres por línea no debe superar los 120 caracteres creo que hay otros dos más bueno ya no tenemos que utilizar la palabra para declarar una propiedad ahora tenemos que ser muy específicos utilizando public pre-write static o privated ah bueno era la otra era protected ahí me equivoqué en las presentaciones protected pre-write public y static y por último debe haber un espacio después de cada estructura de control después de cada if después de cada for for each while switch y try catch y bueno si quieren más información acerca de estos de estas convenciones de desarrollo pueden entrar al repositorio que les pongo ahí github.com diagonal php guionfix diagonal fixed bueno estos estándares fueron propuestos y aprobados por el framework interop group que bueno estos estándares se aprobaron hace unos meses y están participando bueno grandes proyectos grandes programadores está los de wordpress los de hpvb los de send los de kpech entonces bueno pues tienen gran respaldo y creo que son buenos utilizarlos symphony también está ahí creo si es verdad Luis Tejero y bueno donde pueden encontrar documentación del framework bueno hay documentación en español en inglés en la dirección samphp.com diagonal wiki o en inglés en samphp.com diagonal wiki diagonal home page ahí ustedes pueden ver la documentación bueno en español pues está un poco más completa las mejoras se han hecho en la versión 3.0 o en la nueva versión samphp la primera es que nos alineamos o estamos utilizando los estándares de codificación pcr0 pcr1 y pcr2 son las convenciones que les mencioné hace rato hace un momento integramos la API de facebook integramos la API de twitter manejamos un control de errores en producción mejoramos las vistas ahora pueden cargar una vista o una variable integramos pdo y bueno una clase la clase redsull fue corregida tenía algunos fallos y bueno que queremos integrar para la versión 3.1 bueno primero que nada queremos integrar más bases de datos no sql como coach tv y cassandra tv queremos implementar un scaffolding y una integración con php unit bueno ahorita me gustaría mencionarles un poco sobre la difusión que hemos dado a este proyecto y como lo hemos dado a conocer ya el proyecto tiene más de 3 años si Gerardo la versión 3 ya es estable y bueno les quiero mencionar un poco como hemos difundido este proyecto el proyecto tiene más de 3 años pero como open source tiene aproximadamente un año cuatro meses más o menos entonces queremos mostrarles un poco como es que lo hemos difundido a nivel nacional en México tanto como a nivel internacional y bueno este framework lo liberamos en el campus party 3 en la ciudad de México en julio del 2011 no sé si alguno de ustedes fue por allá en un barcamp hicimos la presentación oficial de SAMPHP en la versión 1.0 y bueno eso fue ya en el 2011 casi dos años de haber sido liberado después fuimos al congreso nacional de PHP en la ciudad de México en agosto del 2011 ahí con los chicos de la comunidad de programas PHP ahí dimos también una charla de SAMPHP bueno tuve la oportunidad que me entrevistara esta chava Stephanie Falla supongo que la conocen de maestros del web ella tiene un proyecto que se llama 120 segundos y bueno ahí me hicieron una entrevista también para hablar un poco sobre SAMPHP me hicieron un artículo sobre los frameworks hispanos maestros del web en septiembre del 2011 y bueno ahí en México nos ponen como framework también desarrollado en México bueno después tuve la oportunidad de que de tener una entrevista mejorando la web supongo que lo conocen en septiembre del 2011 con los chicos de Cvander y Freddy Vega y bueno ahí también los fuimos a presentar el framework por ahí estaba Claudio Morales el líder de la comunidad de PHP en México y Rubén no recuerdo su apellido está un poco complicado pero él desarrolló otro framework llamado Simplon PHP también desarrollo mexicano y bueno posteriormente hicieron un artículo en maestros del web también y bueno me hicieron referencia a mi persona como gran impulsor de PHP lo cual les agradezco por el desarrollo del framework y también por los cursos que han dado de PHP del framework etcétera posteriormente a eso fuimos al festival de software libre en 2011 en Puerto Vallarta Jalisco y bueno dicen las malas lenguas que fue la segunda sesión más llena o con más gente hubo más de 150 personas y pues bueno poco a poco ahí fuimos dando a conocer el framework de ahí fuimos a la aldea digital en 2011 en el México DF en noviembre y también ahí presentamos con más de 100 personas el framework ahí nuestro compañero Claudio Morales este hicimos más difusión a ver no falta una presentación ah bueno posteriormente de eso nos agregaron hay una página que se llama The Best Web Framework que evalúa los mejores frameworks de todas las tecnologías y pues bueno nos agregaron como un en la sección de PHP y bueno aquí no se alcanza a ver las palomitas y las touches ahí ahí dice bueno que puntos buenos tiene el framework y que no soporta por ejemplo el PHP 4 no lo soporta el out directamente no lo soporta y el EOP tampoco pero todos los demás si tienen soporte entonces este bueno ahí también en The Best Web Framework que ya es a nivel internacional es una página de Estados Unidos y bueno a extender la invitación a ver si a alguno de ustedes les interesa colaborar o participar en el proyecto o utilizarlo en algunos proyectos pueden seguirnos en Twitter en arroba sanpehp y pues háganos mención de que les gustaría apoyar el proyecto o utilizarlo haciendo pruebas o en sus proyectos personales y pues bueno la idea es que se dé a conocer más que la gente lo utilice que nos den retroalimentación entonces pues ahí tienen en Twitter y bueno ¿qué proyectos hemos desarrollado bajo sanpehp? bueno estos son algunos de los proyectos que hemos hecho este el primero o el más importante que hemos desarrollado es codejobs.biz supongo bueno que algunos igual y me conocen por ser el fundador de la comunidad de codejobs este bueno estamos desarrollando ahorita una plataforma de empleos una plataforma de o sea para que los programadores puedan encontrar trabajo más fácil que se puedan contactar con las empresas este estamos haciendo foros tienen un blog es una plataforma bastante completa este codejobs.biz pueden visitarla otro proyecto que se ha hecho bajo sanpehp es opendata.mx que fue un concurso bueno creo que hacen concursos cada año este hacen hackatones en la Ciudad de México están muy relacionados a al gobierno hacen reuniones con programadores diseñadores así de de varias áreas y los vinculan con con ciertos sectores del gobierno para desarrollar este o para mostrar cierta información que tienen los gobiernos en sus bases de datos y bueno otro proyecto importante es sdpnoticias.tv supongo que conocen la página del sendero del PG bueno pues sdpnoticias.tv está desarrollado bajo sanpehp y otros sitios que me han pasado algunos este colegas que han utilizado el framework como ramos y ramos edificaciones.com otro amigo de república dominicana me parece que es cfg.com.do otro otro programador de monterrey que desarrolló una plataforma para la universidad unit no sé si la conozcan la universidad está la dirección dev.unit.do.mx y bueno el sitio de sanpehp.com millson.com y hay muchos sitios más que hemos desarrollado pero bueno creo que estos son los más representativos y pues bueno creo que es momento de pasar a la sesión de preguntas no sé si por ahí este me puedes apoyar la persona que está en este organizador por favor sí sanpehp funciona en windows xp en windows 8 en linux en mac no depende del sistema operativo sino que php por la naturaleza de php es multiplataforma entonces tú nada más instala tu servidor de php apache y mysql y ya lo puedes echar a correr ¿qué ventajas tiene sobre codeigniter? bueno mencioné una ventaja al principio es que codeigniter no tiene por defecto habilitado el hmvc lo tiene que habilitar por medio de un plugin y bueno sanpehp ya es nativo me gustaría igual mostrarles ahorita una ¿cómo se llama? mi pantalla pero el problema es que tuvimos ciertos problemas aquí para para mostrar pero de igual manera les puedo pasar unos links donde pueden ver videos y pueden ver cómo funciona de hecho yo espero que el próximo sábado más bien de este sábado al que viene haga yo un taller en Codejobs acerca de la versión 3.0 para que bueno lo empiecen a utilizar y cuestiones así y bueno a ver ¿qué pregunta es ahí? dice ¿es transparente migrar de una versión a otra? sí bueno a ver no te escucho muy bien ¿ya me escuchas ahí? sí ya te escucho ok las preguntas que ya se perdieron dentro del chat se las copié en el chat privado para que las puedas visualizar más tanto a ver ¿cómo puedo acceder al chat privado? es donde te estoy escribiendo yo veo directo el chat general no justo en el chat donde están escribiendo todo al lado hay una pestaña que es donde yo te estoy escribiendo no no ahora no es que nada más me aparece translate o mejor si quieres dime las preguntas y ya yo las ah creo que ya aparece listo ya ya aparece el chat privado ¿me puedes mandar las preguntas por ahí a ver, creo que ya está a ver, dice bueno, supongo que dice diferencia entre este framework y Zen Studio pues bueno, Zen Studio es más un editor de código ZenpHP es un framework más bien, antes de referir al framework Zen, pues bueno, ese es otro framework bastante bueno y bueno, la diferencia es que ZenpHP es más ligero digo, Zen es muy buen framework, pero es muy enfocado como al estilo Java, yo considero que es muy pesado como para desarrollar una aplicación sencilla igual se puede recomendar como para desarrollar aplicaciones muy, muy, muy grandes y de alto performance ZenpHP es más enfocado como a proyectos pequeños proyectos medianos también proyectos grandes de alto tráfico puedes utilizar memcache utilizar ciertas optimizaciones que ya tiene para que puedas hacer proyectos proyectos de mayor tamaño pero Zen yo siento que es muy muy pesado y la principal diferencia es que SanpHP es un poco más ligero otra pregunta de Eduardo Reina ¿por qué hablaste tanto de tus viajes y no de versiones nuevas? no, no era de mis viajes sino que les mencioné que es donde hemos ido a difundir SanpHP y cómo es que se ha dado a ver tanto a nivel nacional como a nivel nacional Luis Tejeron ¿qué tantas cosas ya están hechas que se pueden hacer con menús grids gquery etcétera? pues mira SanpHP tiene distintos vendors ya integrados a la versión que se ha dado a Jake jquery jquery ui puedes incluir por ejemplo algún editor que sea por ejemplo el sec editor puedes hacer bastantes cosas ¿se puede crear una app en Android? no Android ya utiliza Java y SanpHP utiliza PHP este a ver ¿qué otra pregunta ahí? ¿puedo desarrollar aplicaciones móviles para móviles con SanpHP? mira no o sea SanpHP no es como para desarrollar aplicaciones móviles nativas pero lo que puedes hacer es desarrollar y utilizar ciertas funcionalidades del framework para detectar móviles por ejemplo puedes utilizar responsive web design para para poder este adaptar el sitio a resoluciones pad etcétera este pero no puedes desarrollar aplicaciones nativas nativas porque pues es patch Android ni iOS Mario David ¿cómo manejan los strings para la cuestión del lenguaje? ¿tienen una carpeta donde declarar las cadenas? no posiblemente bueno tú vengas de otro lenguaje como Java acá acá lo que tenemos es un sistema de traducciones donde tú escribes o tú pones el texto en inglés y de ahí posteriormente ya puedes hacer varias traducciones y bueno eso sí lo tenemos en algunos archivos está en la carpeta www.language diagonal spanish.php english.php incluso utilizamos la librería gettext para ampliar el soporte de lenguajes ahorita SAPHP te soporta más de 38 idiomas diferentes incluyendo chino japonés árabe es decir lo porta multibyte entonces este pues ahí está bastante también es a ver otra pregunta bueno repitiendo como tres veces la otra pregunta dice adobe backbone con sphp bueno supongo que si está integrado backbone con sphp si lo integramos como un vendor en el core el backbone JS digo ya tú tienes que saber utilizar el backbone para hacerlo implementar que tantas cosas ya le preguntaron donde podemos en documentación de sample hp bueno aquí en la presentación les mencioné que la documentación estaba en samplehp.com wiki se la pongo aquí para que puedan ver más documentación igual en los videos de codejobs si se meten ustedes a codejobs.biz o a nuestro canal de youtube en youtube.com de unalcojobs ahí pueden ver varios talleres en vivo en video bueno varios talleres que hemos dado en vivo de samplehp ahí los pueden ver puedes pasar dice pondrán en el sitio la liga para descargar la versión 3 bueno anteriormente nosotros subíamos los archivos en un punto zip en la sección de downloads de de github pero como github ya deshabilitó esa opción la única manera ahora si de descargar la versión es clonando el repositorio y bueno para clonarlo necesitas instalar git y necesitas este es el repositorio para los que quieran descargarlo es htps dos puntos diagonal diagonal github.com diagonal milisoft diagonal sampahp y si quieren clonarlo es git clon git dos puntos doble diagonal github.com diagonal milisoft diagonal sampahp punto git o lo que puedes hacer es entrar a esta dirección de github.com diagonal milisoft diagonal sampahp y ahí viene un un botón que dice zip en letras de grandes si le das click te va a descargar la última versión del framework en un archivo zip pero yo les recomiendo que lo clonen para que después lo puedan actualizar más fácilmente simplemente con un git pool origin master y ya lo actualizan a ver me hechica más preguntas hay cursos por instructores certificados de php online bueno o sea este framework como tal no hemos realizado certificaciones para sampahp este pero bueno ya si tú buscas certificarte bueno puede ser por medio de cent pero la certificación es para el lenguaje de php no para sampahp que tal anda performance y compatibilidad con servers como ngix light httpd cherokee mira de hecho hay un hay un usuario de twitter no fue el nombre no me acuerdo si era necrox no me acuerdo que usaría no les digo cual pero él utiliza sampahp con el servidor ngix y de hecho compartió una una liga de como configurar sampahp en ngix igual se las paso al final ahí por medio del chat este tengo entendido que ya no habrá soporte para wincxp pero ya no va a haber soporte para de qué de php no creo problema eso pero si si funciona bajo wincxp el igual y el echo el print tendrán diferencias o exacta lo mismo bueno eduardo luna si te refieres a los short tax equivale lo mismo bueno equivale como que si hicieras un echo pero le llaman short tax porque pues ramón pérez bueno ya le había respondido se puede utilizar como escuel 5 si no no hay ningún problema de hecho integra pdo entonces tú la puedes utilizar con casi cualquier tipo que tú quieras qué tan robusto consideras que sea el uso de php para manejar una base robusta bueno pues ahora sí que depende mucho de la aplicación que estás desarrollando muchas veces este muchas veces pensamos que php podría llegar a ser lento pero muchas veces la lentitud la ocasiona que nosotros como programadores no sabemos optimizar nuestras consultas sql o no sabemos optimizar nuestro código entonces bueno más que nada depende del programador se podría desarrollar aplicaciones para ipad bueno es lo mismo que el que preguntó para android no es un desarrollador para aplicaciones nativas la comunicación frontend con bootstrap es directa o solo para backbones también implementa bootstrap nada más lo cargas en tu en tu template en el header lo cargas en bootstrap y ya lo puedes utilizar hay algún plugin para clipse y samp hp bueno no hemos desarrollado algún plugin para clipse y samp hp pero lo puedes utilizar con ese editor tan robusto bueno al parecer creo que ya fueron todas todas las las del chat me mencionan que ya me quedan cinco minutos entonces no se que mas que mas tengan déjenme pasar la url del bueno de codejobs y del canal para que puedan este posteriormente a este video ver los video tutoriales que hemos hecho que puedan aprender mas siganos en twitter en arroba samp en arroba satani que es mi twitter personal y arroba ghost que es la unidad que tenemos de programadores y ahí cada sábado intentamos ofrecer talleres de diferentes tecnologías incluyen samp hp y pues bueno yo les agradezco su atención mi correo personal o donde pueden contactar para preguntas es carlos arroba milksoft punto com y como ya les mencionaba pueden seguirnos en twitter en arroba samp hp o en arroba sesantani y visiten la página de samp hp punto com y ahí pueden ver algunos tutoriales y la documentación así es la banquita de milksoft y bueno hacerle un especial agradecimiento a banktel que fueron las personas que me prestaron el espacio para poder dar esta conferencia y bueno chicos pues de mi parte sería todo no sé qué más sigue ahí organizador que me puede que es lo que sigue no gracias a ustedes chicos este igual cualquier duda que tengan agreguen agreguenme por twitter y yo respondo sus dudas gracias que es lo que sigue organizador ya tú cierras a olvidar que si bueno si alguno busca empleo en banktel pueden aplicar para php seniors pueden seguir arroba banktel y este y ahí ah miren ahí está Ricardo Frara ahí gracias Gracias. Gracias.